IMSS informa El trabajo del personal de salud, la formación y contratación de médicas y médicos especialistas, así como la recuperación de servicios después de la pandemia de COVID-19, permiten hoy que 14 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ubiquen entre las mejores del ranking mundial, de acuerdo con la revista Newsweek, afirmó el director general Zoe Robledo. El martes 7 de marzo, el Seguro Social informó que cuenta con las herramientas necesarias para ayudar a las mujeres derechohabientes en su camino hacia la salud, a través de la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas. De esta forma, en el último año se realizarán casi 23 millones de chequeos preventivos, así como 9 millones de detecciones de diabetes mellitus, 21 millones de hipertensión arterial, más de 900 mil de cáncer de mama por mastografía y un estimado de 2 millones 930 mil de cáncer cérvico-uterino. En tanto, el miércoles 8 de marzo se dio a conocer que por primera vez desde su creación, el Programa de Entornos Laborales, Seguros y Saludables, ELSA, llega a un sector productivo 100% esencial, el financiero, que no detuvo actividades durante la pandemia y fue ejemplar por las acciones que emprendió para prevenir contagios por COVID-19, afirmó el director general del Seguro Social, Zoe Robledo. Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras con la Asociación de Bancos de México, el titular del IMSS destacó que ELSA es el planteamiento institucional al mundo post-pandémico, cuya implementación se ha logrado ya en el sector minero, turístico, aeroespacial y ahora el bancario. En esta misma fecha y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Mexicano del Seguro Social inauguró la primera sala de lactancia en sus oficinas de Durango 323 en la Colonia Roma Norte, una de las seis que instalará en la Ciudad de México para garantizar a las madres trabajadoras y visitantes su derecho a contar con un espacio confortable, limpio y digno para la extracción de leche materna en beneficio de su salud y la de sus bebés. La sala de lactancia está equipada con sillas y mesas individuales, repisa para registro, lavamanos con tarja y mueble, dispensador de jabón y toallas, refrigerador de acero inoxidable con sistema de ahorro de energía, dispensador de agua con garrafón y una pantalla para proyectar videos educativos sobre la lactancia materna. El jueves 9 de marzo se dio a conocer que autoridades federales del sector salud iniciaron el proceso de federalización para transferir centros de salud y hospitales hacia IMSS Bienestar en el estado de Hidalgo. Este proceso permite la inversión en infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos y contratación de personal, así como la creación de redes sólidas de servicios entre los diferentes niveles de atención. El titular del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que del 9 al 27 de enero se realizó el levantamiento diagnóstico de las 557 unidades que integran los servicios de salud en la entidad, a fin de contar con un análisis sobre la inversión de infraestructura y equipamiento, así como del personal médico y de enfermería que se requiere para su operación. Este día, también el titular del Seguro Social, Zoe Robledo, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, encabezaron la instalación del Comité Estatal de Atención Médica, primero de su tipo en el país, que tiene como meta fortalecer la coordinación entre la autoridad sanitaria estatal y las instancias federales, municipales, privadas y sociales. Al respecto, el director general del IMSS afirmó que en este espacio se plantearán acciones de mejora al Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, se vigilará y evaluarán mecanismos para garantizar la calidad de la atención, además de promover y colaborar en el establecimiento de acciones futuras. Instituto Mexicano del Seguro Social